Nacho Castañón es un músico salmantino dedicado a este arte desde hace 33 años, pero fue hace 7 que creó su grupo de gala show, mismo que se caracteriza por la variedad, por hacer su trabajo con pasión y por representar dignamente este rubro. Nos dedicamos a lo que es el servicio musical, tanto DJ, tanto cantantes como norteño ahorita, y bueno, mi grupo que es de gala show, ya llevamos 7 años trabajando, 7 años de experiencia, 7 años en el cual hemos desarrollado y participado en muchísimos eventos. Si hablamos de la manera personal de trayectoria, hemos de tener unos 33 años ya como músicos. Dedicarse a la música tiene sus contratiempos y Nacho nos habla de lo que representa trabajar por lo regular en fines de semana y cómo separa la vida diaria del trabajo. Fíjate que esa parte es muy seria, pero muy sana. Hay que saber dividir. En mi caso, mi hija es la cantante de mi grupo. Entonces, en el trabajo o en las tocadas, pues soy papá. Perdón, soy el jefe ahí. Nada de consentimientos, nada de... Ay, es que yo no me voy a sentar porque los demás no. Chamba es chamba. Y bueno, en la cuestión de lo difícil de no ir a una fiesta, a un evento, pues nos hemos enseñado o acostumbrado a que fines de semana, sábados en particular, pues casi no asisto yo a fiestas familiares. Lo que sí es que en caso de mi cumpleaños familiares de mis hijos o de mi familia más aquí en Corto, pues tratamos de festejar el lunes, el martes. Recordar es volver a vivir y desde muy joven sintió atracción por el mundo musical y nos comparte sus inicios. Por ahí del 95, frente de la casa de mi mamá en la colonia industrial, saludos ahí a toda la banda del barrio industrial, este, frente de la casa de un señor que se llamaba, se llamaba Don Cirilo. Pues traté de imitar, por ejemplo, el primer requinto que me puse como meta fue el andariego, la salmantina, que otros temas, un sinti, todos los boleritos que conocemos. Este talento salmantino cree que conocer las bases sin duda forjan a los grandes, pero considera que lo más importante es ser uno mismo a la hora de interpretar. Nos sirve mucho el conocer las escalas y todo, pero si no te naces y no sientes la música, no la puedes desarrollar a tu gusto. Esa es la música, que tú hagas lo que tú quieras, porque ese va a ser tu esencia, tu arte. Sin lugar a dudas, las vivencias nos forjan, y en ese sentido, él experimentó cierto desinterés por parte de sus amigos, familiares y conocidos, pues pensó que la música clásica no gustaba a todos, y eventualmente esto le daría la pauta para salir del país. Tuve un concierto como tenor en el Teatro Juárez, tuve la fortuna, entonces fui como tenor. Hubo dos o tres presentaciones, pero bueno, y en ese momento yo invité a amigos y familiares y todo, para que, no, pues yo bien contento, voy a cantar en el Teatro Juárez. Y pues nadie fue. Y pues bien gacho, porque pues por ejemplo, cantaron todos mis compañeros de León, de Guanajuato, de Chihuahua, grandes amigos del DF, de San Francisco del Rincón. Bueno, yo conocí mucha gente. Ahí pues todos iban y les llevaban su flor y todo. No, pues a mí ni nadie, nadie, nadie. Me salí de la escuela ya pues un poquito frustrado, porque es algo que también, por ejemplo, en la escuela de música te enseñan puro clásico, no te enseñan popular. Y yo siento que estaría bien padre que hubiera una escuela de música, por ejemplo, para mariachis, para tríos, para norteños. Pero no lo hay, entonces es puro clásico. En el año 2000 fue cuando ya me fui para Chicago y allá estuve una temporadita como de un año y medio. Estuvimos por ahí haciendo giras con ellos, grabamos discos con un grupo que se llamó Los Hijos del Viento, LHDB. Y bueno, pues tuve la fortuna de primero entrar como guitarrista, como requintista, posteriormente tuvimos la fortuna de entrar ya de vocalistas y bueno, pues me tocó grabar voces primera, segunda. Los músicos se transforman al pisar un escenario y podría para muchos considerarse como su lugar favorito y lo mejor de dedicarse a la música. Sin embargo, Nacho nos habla precisamente de su mayor satisfacción. El gozo de la gente, que la gente cuando te contrata se esmera tanto en atenderte, se esmera tanto en que tú llegues porque ellos confían o ponen su confianza en ti. Finalmente quiso agradecer a varios de sus compañeros dedicados al rubro, pues afirma que en Salamanca han sido muchos los que le brindan una mano. Por ejemplo, de aquí de Salamanca, Luisito, el de Costa Azul, siempre me echó la mano, tanto en ecualización, en rentas de iluminación, por ahí cabe el Edebo, ¿cómo se te digo? Está por ahí Luis, también el de Tenaz, Luis Armando. Está por ahí también grandes amigos como Les Gubertán, ellos me han apoyado en rentas de pistas, el equipo de Bogart, Estudio 7, está Alejandro Ortega, fotógrafo. Montenegro no está como Alejandro Montenegro. Está todo el equipo de Arte en Globos, que también nos echan mucho la mano y confían mucho en mí. Y ahí finada la señora Serrano, de Banquete Serrano. Está José Luis y su equipo de decoraciones, la señora Marichelos. Está, si hablo un poquito más fuera de aquí, bueno, está Seferino aquí, el Inge, y agradecer a todos y sobre todo a Dios, a mi familia, a mi esposa Gaby, a mis hijos que nunca me dejan. Tuvimos una crisis de enfermedad y ellos siempre han estado cuidándome, cuidándonos. Un ejemplo de que la tenacidad y perseverancia nos puede llevar a cumplir nuestras metas y trascender en lo que nos propongamos, porque es algo que a los salmantinos nos caracteriza desde siempre. Para El Salmantino y agradeciendo atención y difusión, Jazz Arciga Martínez.